Estamos llevando adelante un paro y nos estamos movilizando en la Ciudad de Buenos Aires porque estamos convencidos de que la lucha del sindicato tiene consecuencias en la mejora de nuestros salarios. Con la Federación Judicial Argentina, en virtud de marcarse una jornada nacional de lucha por la solidaridad con los compañeros y compañeras trabajadores estatales de la provincia de Chubut. La solidaridad también la hacemos extensiva con el resto de los compañeros y compañeras judiciales que también en numerosos distritos están llevando adelante, protagonizando conflictos. Conflictos que tienen que ver con la exigencia de la reapertura inmediata de la negociación colectiva. Esta situación no da para más que necesitamos la reapertura de las paritarias, que no podemos seguir trabajando en un poder judicial donde todos los días se cae un techo, se cae un ascensor y por sobre todo, lógicamente, porque los salarios ya no alcanzan para nada. La verdad que estar en septiembre discutiendo algo que tendríamos que haber solucionado en los primeros tres meses del año es indignante. El hecho de que no haya contemplación de la cláusula gatillo para el segundo semestre es terrible. En una situación económica absolutamente complicada, donde hemos perdido gran parte de nuestro salario y bueno, en esta jornada nacional, en unidad con estatales y trabajadores de la salud, estamos reclamándole al gobierno nacional y provincial la urgente convocatoria a negociación paritaria. Este modelo de ajuste no puede seguir en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires y estamos acá demostrando una vez más el poder de movilización de los trabajadores. Exigiéndole a la gobernadora Vidal específicamente la convocatoria paritaria y también estamos acá contra el ajuste feroz que se ha desatado y que viene desarrollando este gobierno. Lo que estamos discutiendo es cómo recuperamos salario perdido, cómo evitamos seguir perdiendo y para eso necesitamos los mayores niveles de participación, de unidad al interior del sindicato y con otras organizaciones y es por eso que estamos llevando adelante, no solo hoy, sino al transcurso de todo el año, un plan de acción destinado justamente a la recuperación del salario.